Mediante un operativo en el municipio de Cimitarra, por parte de nuestras unidades de la seccional de investigación criminal Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura por orden judicial de un hombre conocido como el JAPI, uno de los más buscados en el departamento de Santander, teniendo circular azul de Interpol bajo el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, siendo señalado de haber sido el jefe de la banda delincuencial Los Flacos, la cual fue desarticulada en el mes de septiembre del año 2017 y desde entonces el JAPI se dio a la fuga, evadiendo las autoridades, pero gracias a la labor investigativa de nuestros policías, se le hace el respectivo seguimiento hasta lograr la captura y dejarlo a disposición de la autoridad competente. Es de resaltar que este delincuente es de los más buscados en el departamento y ya es el cuarto capturado aquí por nuestras unidades policiales.